Karina, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros estamos exactamente en las calles de la provincia de Huanta. En estos momentos se viene realizando la escenificación de la captura de Jesucristo de Nazareno, quien en estos momentos se va a dirigir hasta el Templo de Santo Domingo, en donde les va a esperar Pilatos y se va a realizar lo que sería esta vía cruz, que va a vivir Jesucristo. Hay varias personas que en estos momentos están dirigiéndose junto a Jesucristo. Toda una vía cruz se vive aquí en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Estamos a una hora exactamente de la provincia de Huamanga. Ahora vamos a conversar a ver con los vecinos, con las personas que se encuentran aquí, qué es lo que opina hoy Jueves Santo. Estamos en vivo pérditos, señora. Muy buenos días. Usted, como todos los años, ¿verdad? Siguiendo la imagen de Jesucristo. Muy triste, mamá. ¿Qué? Por nuestro delito. Delito por nuestra culpa. Gracias. Estoy muy triste y alegre. Estoy viendo junto, acompañando con nuestro Señor. Todos los años usted, señorito, hace el mismo recorrido en Semana Santa y Jueves Santo. Sí, mamá. Sí. Sí voy. Usted lo va a seguir hasta la Plaza Mayor, en donde finalmente, pues, los soldados van a hacerlo sufrir en esta vía cruz. Hasta Cristo Blanco. ¿Qué le parece ver en estos momentos a Jesucristo en el suelo? El dolor de corazón. Por nosotros ha sufrido nuestro Señor Jesús. Pero algunas personas todavía no reflexionan todavía. ¿Qué le diría a las personas para que puedan ser un poco más seguidores de la tradición de Semana Santa? Ojalá mirando estos, cómo está sufriendo nuestro Señor por nosotros y los jóvenes, adolescentes, los niños, ancianos, que oren, que oren por nuestro Señor divino. Lo importante es que la tradición no se pierda. Sí, sí, que siga más adelante, más, mejor. Muchísimas gracias, señorito. ¿Cuál es su nombre? Plácida, por favor. La señora Plácida, Karina, hemos escuchado. Es una vecina de Guante, exactamente, la provincia de Guante. Estamos en estos momentos viendo en imágenes y para las personas que nos siguen, a través de la señal de radio, Jesucristo de Nazarenos encadenado por los soldados romanos, se dirigen en estos momentos al convento de Santo Domingo, en donde lo espera Pilatos, que da la orden para que pueda sufrir esta vía crucis. Un dato importante también, Karina, comentarte que a las tres de la tarde, Jesucristo será crucificado en esta edificación, exactamente, en el Cristo Blanco, ubicado a una hora, caminando. Y nosotros vamos a dirigirnos para poder registrar minuto a minuto qué es lo que se vive exactamente en la provincia de Guanta. Estamos a una hora de la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Volvemos contigo en Estudios. Muy bien, muchas gracias. Hay datos bastante importantes sobre Ayacucho. La Cámara de Comercio y Turismo de Ayacucho ha dicho que hay buenas noticias, hay 90% de ocupación hotelera, han llegado 50 mil turistas más. Imagínense ustedes, se espera recibir, acá me estoy equivocando, 50 mil turistas. Esto representa 35 millones de soles. Se ha aumentado notablemente el turismo de la Semana Santa del año pasado a la Semana Santa de este año. ¿Por qué? Porque la Semana Santa del año pasado se redujo por los conflictos sociales, no llegaron ni a 10 mil. Entonces, se ha multiplicado totalmente. Entonces, están esperando, en realidad, con mucha expectativa y su capacidad hotelera está casi, casi llena. Esto lo dijo hace cinco días. Es decir, en estos últimos cinco días, de repente, ya están repletos al 100%. Es uno de los destinos más preferidos de los turistas. La Semana Santa es la tercera fecha más importante para Ayacucho. ¿Por qué? Porque está llena de tradiciones, danzas, fiestas y, además, está lleno de fe. Yajaira está allí y me podrá decir si es que el turismo es interno o ha visto turistas también internacionales. Creo que no me está escuchando. Muy bien. Entonces, es una buena noticia, ¿no? Es muy buena noticia porque esto va a servir para la reactivación y hay una serie, serie de elementos que hace atractivo esta Semana Santa que se lleva con mucho rigor en Ayacucho.